Hola, buenos días y bienvenidos a Invencen Finance en Bolsamanía. Hoy quiero inaugurar una nueva sesión dentro de este videoblog dedicada a los productos financieros. Considero que es siempre más importante cuando se invierte conocer bien cada producto financiero en el cual se invierte y por lo tanto entrevistaré profesores de universidad, profesores de finanza para que expliquen con un lenguaje el más simple posible el significado en términos de ventaja y desventaja de cada producto financiero. Hoy tengo aquí conmigo, tengo la oportunidad de tener aquí conmigo a Manuel Romera que es profesor de la IE Business School y director financiero de la Business School. Buenos días Manuel, un placer tenerte aquí. Un placer. Y entonces empezamos esta nueva sesión hablando de sostancialmente tres productos financieros que son el índice de bolsa, es decir, las acciones y luego los bonos empresariales y las letras del Estado. Entonces, empezamos con el índice de bolsa. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es un índice bursátil? Un índice bursátil lo que intenta es resumir de manera relativamente estadística un montón de acciones cotizadas que se componen en un índice y de alguna manera ese índice cotiza por la valoración de las acciones que componen el índice. Hay diferentes índices en el mundo, pero unos son más numerosos en número de acciones, otros menos numerosos, pero siempre un índice es un formato de base 100 porque siempre empiezan en 100 y van subiendo ese índice, esa correlación entre la cotización en euros y la valoración del índice de formato base 100 para llegar hasta los puntos en el que esté cotizando el índice con respecto a su origen. Es decir, es un resumen de un montón de acciones. Perfecto. Entonces, las acciones se corresponden a empresas, claramente, ¿y cómo se forma el precio de una acción? El precio de la acción es una magnífica pregunta, porque solamente los necios confunden valor con precio, decimos en el E-Business School. Al final, el formato de precio no es más que una oferta y una demanda. Es decir, los precios, lo que te pagan por una acción es lo que piensan, los que venden y los que compran, que debe de ser el precio o el valor de esa acción. Es decir, el precio es una voluntad siempre financiera. El que compra ofrece comprar y el que vende ofrece vender. Y el juego de la oferta y la demanda cruzada, en unas pantallas de cotización, si es mercado continuo, o incluso en unos mercados de corros, si es un mercado de viva voz, físico, es el que establece el precio y el cruce del precio. De hecho, en las pantallas de cotización, tienes una serie de personas que venden a precios que van bajando y una serie de personas que compran a precios que van subiendo. Cuando llega un momento en el que el precio que está subiendo y el precio que está bajando se iguala, en ese momento se transacciona las acciones. Y eso compone un precio de cotización que se transacciona y genera una evaluación del índice. El índice cambia de valor porque el precio de esa acción ha cambiado de valor y esa acción está dentro del índice.